Música Mira, lo que vamos a hacer es medir con una galga en la tolerancia del del primer segmento 0,95mm vamos a comprobar el siguiente segmento siguiente segmento el otro dio 0,95mm este va a empezar con 0,95mm pero no creo será menos 0,75mm el segundo el primero 0,95mm el segundo 0,75mm y ahora vamos con el tercero el tercero vamos a empezar con 0,90mm pues a ver me han llegado ya los los pistones nuevos de los cilindros vamos a compararlo con los antiguos midiendo la tolerancia de los segmentos de los antiguos daba 0,95mm y los nuevos de la simple vista ya veo que está mucho mejor a simple vista ya se ve que tiene mucho menos 0,25mm dentro Justo, 0.25 los nuevos segmentos, los nuevos cilindros, comparado con los 0.95 de los antiguos. Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz